Dante es un cocodrilo que es muy divertido Mira para otro lado y se hace el distraído Dante, 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 Dante ¿Dónde estás? ¿Está acá? No, no, no ¿Está allá? No, no, no ¿Por allá? Dante es un cocodrilo que se hizo muy famoso Por ser escurridizo y bastante resbaloso Dante, 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 Dante ¿Dónde estás? ¿Está acá? No, no, no ¿Está allá? No, no, no ¿Por allá? Dante es un cocodrilo, no está por ningún lado Porque él es muy travieso y se viste camuflado Dante, 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 Dante ¿Dónde estás? ¿Está acá? No, no, no ¿Está allá? No, no, no ¿Por allá? Dante es un cocodrilo que juega en el pantano Si nadie lo encuentra, seguro está en el barro Dante, 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 Dante ¿Dónde estás? ¿Está acá? Dante, 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 Dante ¿Dónde estás? ¿No está? Dante, 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 Dante ¿Dónde estás? ¡Está acá! A ver, a ver En este baile El cocodrilo camina hacia adelante El elefante camina hacia atrás El pollito camina hacia un costado Y yo en bicicleta voy para el otro lado El cocodrilo Dante Camina hacia adelante El elefante Blas Camina hacia atrás El pingüino Lalo Camina hacia el costado Y yo en bicicleta voy para el otro lado El cocodrilo Dante Camina hacia adelante El elefante Blas Camina hacia atrás El pingüino Lalo Camina hacia el costado Y yo en bicicleta Voy para el otro lado Y ahora lo vamos a hacer Saltando con un pie El cocodrilo Dante Camina hacia adelante El elefante Blas Camina hacia atrás El pingüino Lalo Camina hacia el costado Y yo en bicicleta Voy para el otro lado Y ahora lo vamos a hacer agachaditos El cocodrilo Dante camina hacia adelante El elefante Blas camina hacia atrás El pingüino Lalo camina hacia el costado Y yo en mi bicicleta voy para el otro lado Y ahora sacudiendo mucho el cuerpito El cocodrilo Dante camina hacia adelante El elefante Blas camina hacia atrás El pingüino Lalo camina hacia el costado Y yo en mi bicicleta voy para el otro lado Y ahora saltando los dos pies El cocodrilo Dante camina hacia adelante El elefante Blas camina hacia atrás El pingüino Lalo camina hacia el costado Y yo en mi bicicleta voy para el otro lado Y ahora los movimientos muy exagerados ¡Vamos! El cocodrilo Dante camina hacia adelante El elefante Blas camina hacia atrás El pingüino Lalo camina hacia atrás El pingüino Lalo camina hacia el costado Y yo en mi bicicleta voy para el otro lado Y todos aplaudiendo El baile ha terminado Y todos aplaudiendo El baile ha terminado El baile ha terminado El baile ha terminado El baile ha terminado El pego podría Gadida En unhaltibat annotation billi circle La adecuación Hora efficiency Élerweise everledge Travieso, un panda soy Juguetón Oso, 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 panda Y a reírse un montón Un panda soy Travieso, un panda soy Juguetón Oso, 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 panda Y a reírse un montón Soy un osito, un oso, panda Como bambú, lleno mi panza Bebo agua, descanso un rato Para comer, no uso plato Juego, trepo, salto Giro, corro y ando Yo quiero jugar A mis amigos voy a buscar Un panda soy Travieso, un panda soy Juguetón Oso, 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 panda Y a reírse un montón Un panda soy Travieso, un panda soy Juguetón Oso, 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 panda Y a reírse un montón Un panda soy Travieso, un panda soy Juguetón Oso, 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 panda y a reírse un montón Estamos en el zoo jugando a no reírse Algunos hacen trampa así hay que divertirse Y viene el mono chulo con ganas de cantar Comienza el ritmo alegre y tenemos que aguantar ¡Y Chulo canta! Bu 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 ah 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 Bu 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 a ah 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 Bu 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 ah 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 Bu 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 a ah 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 Cuando se va el monito jugamos otra vez El que se ríe pierde no hay trampa esta vez La risa se nos viene y queremos aguantar Pero Chulo vuelve y de nuevo a cantar ¡Y Chulo canta! Uh-uh 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 a-a-a-a Uh-uh 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 uh-ah-a Uh-uh 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 Ah-ah-ah-ah Estamos decididos nos vamos a rendir Este monito lindo tiene ganas de reír Y cuando Chulo canta se oyó en todo el hospital Y hasta el tío Mario viene y se pone a cantar ¡Oi! 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 Que merengue, que merengue, que merengue Caminar por la ciudad Todos andan como zombies Por mirar el celular Que peligro, que peligro en las esquinas Cuando tienes que cruzar El semáforo es tu amigo Y lo debes respetar Si esta verde pasará, amarillo mirarás Si esta rojo esperarás, porque el paso no te da Si esta verde pasarás, amarillo mirarás Si esta rojo esperarás, porque el paso no te da Cuidado para hacer semáforo Que merengue, que merengue, que merengue Que locura esta ciudad Cuando llegues a tu casa Tendrás tiempo de jugar Cuando salgas de paseo con tus papis Se tienen que olvidar Que el semáforo es tu amigo Y lo debes respetar Si esta verde pasarás, amarillo mirarás Si esta rojo esperarás, porque el paso no te da Si esta verde pasarás, amarillo mirarás Si esta rojo esperarás, porque el paso no te da Si esta verde pasarás, amarillo mirarás Si esta rojo esperarás, porque el paso no te da Si esta verde pasarás, amarillo mirarás Si esta rojo esperarás, porque el paso no te da Si esta verde pasarás, amarillo mirarás Si el tarroco esperarás ¡Porque el paso no te da! Los bomberos van de prisa Los bomberos van de prisa Los bomberos van de prisa Din 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 Sube la escalera pronto Sube la escalera pronto Sube la escalera pronto Din 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 Rápido hay que echar el agua 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 Shhh 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 ¡Aaah! Los bomberos van de prisa Los bomberos van de prisa Bim, 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 bim Sube la escalera pronto Sube la escalera pronto Sube la escalera pronto Bim, 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 bim Rápido hay que echar el agua Rápido hay que echar el agua Rápido hay que echar el agua Sh 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 Los bomberos van de prisa Los bomberos van de prisa Los bomberos van de prisa Din 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 Sube la escalera pronto Sube la escalera pronto Sube la escalera pronto Din 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 Rápido hay que echar el agua Rápido hay que echar el agua Rápido hay que echar el agua Los bomberos van deprisa, los bomberos van deprisa Los bomberos van deprisa, ding 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 ¿Quién se va a bañar? ¡Yo! ¿Quién se va a bañar? ¡Yo! Todos hagan fila que el agüita esta genial ¿Quién se va a bañar? ¡Yo! ¿Quién se va a bañar? ¡Yo! Todos hagan fila que el agüita esta genial Todos están muy sucios y es de tanto jugar El elefante listo todos en fila están Luego y después me baño y después vuelvo a jugar Todos flotando en el agua jugando contentos nos gusta cantar Todos haciendo espuma pero falta uno el zorro no esta ¡Yo! ¿Quién se va a bañar? ¡Yo! ¿Quién se va a bañar? ¡Yo! Todos hagan fila que el agüita esta genial ¿Quién se va a bañar? ¡Yo! ¿Quién se va a bañar? ¡Yo! Todos hagan fila que el agüita esta genial Los juguetes flotando mucha espuma Tengan lista la toalla que me quiero secar Luego y después me baño y después vuelvo a jugar Todos flotando en el agua jugando contentos nos gusta cantar Y el zorro dice que solo se baña si no se tiene que mojar ¿Quién se va a bañar? ¡Yo! ¿Quién se va a bañar? ¡Yo! Todos hagan fila que el agüita esta genial ¿Quién se va a bañar? ¡Yo! ¿Quién se va a bañar? ¡Yo! Todos hagan fila que el agüita esta genial ¡Ya comimos mucho! ¡Si pero! El elefante Blas quiere mas Pero el elefante Blas quiere mas Pero el elefante Blas quiere mas Es tan grande su barriga que no se puede llenar Pero el elefante Blas quiere mas Pero el elefante Blas quiere mas Pero el elefante Blas quiere mas Pero si sigue comiendo después se va a sentir mal Ya comimos una torta, un durazno, un melón Ya comimos ensalada y tomates un montón Nos servimos mucha fruta en un platito marrón Y también estaba rico, delicioso ese alfajor La comida nos da fuerza para jugar un montón Si comemos de todo un poquito es mucho mejor Pero el elefante Blas quiere mas Pero el elefante Blas quiere mas Pero el elefante Blas quiere mas Es tan grande su barriga que no se puede llenar Ya pinchamos las legumbres, ya pinchamos un montón Ya pinchamos las legumbres pero algunas escapó Ya comimos chocolate y eso a todos nos gusto Ya tomamos mucha agüita, si señor La comida nos da fuerza para estar mucho mejor Si comemos de todo un poquito es mucho mejor Pero el elefante Blas quiere mas Pero el elefante Blas quiere mas Pero el elefante Blas quiere mas Es tan grande su barriga que no se puede llenar Pero el elefante Blas quiere mas Pero el elefante Blas quiere mas Pero el elefante Blas quiere mas Pero si sigue comiendo después se va a sentir mal Y le va a doler la fuerza al elefante Blas Blas, 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 blas Blas, 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 blas Blas, 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 blas Había una vez un pato distraído Solo pensando a la pata conquistar Tal, 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 tal Que llegaba siempre a la escuela Y la lección no podía acabar Bar, 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 bar Claro fue un día en el sol A un fiero león Un pelo le saco, co, 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 co Como no bastaba el niño que el hizo A un puerco spin Lo peló y lo dejó liso, so, so, so Solo pensando en regalarle flores A esta linda pata que lo enamoró Oh, 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 pobrecito El pato distraído Nunca notó los líos que armó Oh, 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 pobrecito El pato, pato distraído Se se enamoró, oh, oh, y mucho lío armó Como había un garés Un pingüino disfrazado De monito disfrazado Quiere treparse muy alto Tomar bananas del árbol Un pingüino disfrazado Había una vez Un pingüino disfrazado De elefante disfrazado Quiere orejas que sean grandes Y una trompa muy gigante Un pingüino disfrazado Había una vez Un pingüino disfrazado De patito disfrazado Un pingüino disfrazado Quiere nadar en el agua Tener pico desfrazado Un pingüino disfrazado Un pingüino disfrazado Había una vez Un pingüino disfrazado De pingüino disfrazado Se siente afortunado Sin medir traje prestado Sin medir traje prestado Ser uno mismo es importante Eso sí que es elegante Un pingüino disfrazado Había una vez Un pingüino disfrazado стрosi Eier De majestino disfrazado La entrega medida Public mondial Llegó el hurón contento con una novedad Dicen que hace algo que a todos les va a encantar Será que anda en auto que juega al ajedrez Será que vuela alto pero entonces ¿Qué es? Silba, silba el hurón contento, silba Silba, silba el hurón contento, silba Hay que juntar los labios y soplar fuerte así El hurón baila y soñando, la mona es su aprendiz Primero silba suave, luego lo hace mejor El elefante aplaude y también el león Silba, silba el hurón contento, silba Silba, silba el hurón contento, silba Silba, silba, silba el hurón contento, silba el hurón contento, silba Silba, silba el hurón openness del harán Silba, silba el hurón producto, silba el hurón serait Y el cangrejo camina para atrás El elefante camina para adelante Y el cangrejo camina para atrás El canguro también anda a los saltos Y ese salto se hace original La vida es cara no alcanzan los billetes Y ese salto se hace general El elefante camina para adelante Y el cangrejo camina para atrás El elefante camina para adelante Y el cangrejo camina para atrás Como el canguro siempre a los saltos Siempre a los altos vamos a andar Como el canguro siempre a los altos Porque la plata no va a alcanzar A los altos, a los altos A los altos vamos a andar A los altos, a los altos Siempre adelante nunca pa atrás El elefante camina pa adelante Y el cangrejo camina para atrás El elefante camina pa adelante Y el cangrejo camina para atrás Como el canguro siempre a los altos Siempre a los altos vamos a andar Como el canguro siempre a los altos Porque la plata no va a alcanzar El elefante camina pa adelante Y el cangrejo camina para atrás El elefante camina para adelante y el cangrejo camina para atrás Como el canguro puro bolsillo sin plata para guardar Como el canguro puro bolsillo sin plata para gastar A los altos, a los altos, a los altos vamos a andar A los altos, a los altos, siempre adelante nunca para atrás A los altos, a los altos, a los altos vamos a andar A los saltos, a los saltos Siempre adelante nunca para atrás Vengan todos a la mesa dijo el león Cocine muchas verduras presten atención Zanahorias que te ayudan para ver mejor Espinacas que de fuerza presten atención El león vegetariano baila esta canción Si comemos saludable es mucho mejor El león vegetariano baila esta canción Si comemos saludable es mucho mejor El león con su ensalada llamó la atención Del morito el elefante también del hurón Este almuerzo fue tan lindo así que fue mejor Este almuerzo de verduras fue la sensación El león vegetariano baila esta canción Si comemos saludable es mucho mejor El león vegetariano baila esta canción Si comemos saludable es mucho mejor El león vegetariano baila esta canción Si comemos saludable es mucho mejor El león vegetariano baila esta canción Si comemos saludable es mucho mejor El león vegetariano baila esta canción Si comemos saludable es mucho mejor La 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 Ella es Rita la jirafa Amarilla y súper alta Ella es Lulú la patita Y tiene un pico gigante y un pico gigante Y dos alitas El es placer el elefante Y su cuerpo es gigante El es Dante el cocodrilo Canta y baila con estilo Ella es la mona Winona Es dulce y encantadora Ani animales Hay por todas partes Ani animales Todos son geniales Animales por aquí Animales por allá Animales en el sol Mis amigos ellos son Animales por aquí 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 El es chulo el monito Siempre cuenta un chistecito El es Leo el león Y en todo es el campeón El es Lalo el pingüino Tiene un gorro y un monito El es Rocco el hurón Es pequeño y muy guiñón Viene un zorro en patineta Es tu fin dando piruetas Lástima que cuando llega Todos corren Todos corren ¡Dado y le queda! Ani animales Hay por todas partes Ani animales Todos son geniales Animales por aquí Animales por allá Animales en el sol Animales por aquí Animales por aquí Animales por aquí Animales pormayahin cuidada estaba helada en esa lima oh coOO Un día de calor, saben lo que pasó Todo estaba muy bien y se tropezó el hurón Todo estaba muy bien y se tropezó el hurón Y ahí llegó el león y un poco se asustó Y no supo qué hacer cuando tropezó el hurón Y no supo qué hacer cuando tropezó el hurón La 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 El elefante Blas no quiso ni mirar Se tapó los ojitos y dio un salto para atrás Se tapó los ojitos y dio un salto para atrás Y ahí viene la patita quiere contarle un cuento Pero qué mala suerte al cuento se lo llevo el viento Pero qué mala suerte al cuento se lo llevo el viento Después llegó Tufín que trajo un chupetín Que tampoco ayudó cuando el hurón se tropezó Un día de calor se tropezó el hurón Y nadie supo qué hacer hasta que el tío llegó Y nadie supo qué hacer hasta que el tío llegó Y nadie supo qué hacer hasta que el tío llegó Hasta que el veterinario aquí llegó La 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 Rita, la jirafita, banditas finas, cuello largo, dulce y bonita Rita, la jirafita, piel amarilla, muchas manchitas, cola cortita Buscando amigos va por el bosque, Rita es muy alta y exploradora Va por lugares desconocidos comiendo hojitas, fresas y moras Cuando camina con elegancia los pajaritos desde sus nidos La ven a Rita y muy contentos le van cantando su pío pío Rita, la jirafita, banditas finas, cuello largo, dulce y bonita Rita, la jirafita, piel amarilla, muchas manchitas, cola cortita Rua, 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 r Y felicidad De noche mira hacia las estrellas Durante el día en el manantial Se baña siempre en agua fresquita Para el bosque se va a jugar Rita, la jirapita Patitas finas, cuellito largo Dulce y bonita Rita, la jirapita Piel amarilla, muchas manchitas Con la cuartita Rita, la jirapita Patitas finas, cuellito largo Dulce y bonita Rita, la jirapita Piel amarilla, muchas manchitas Con la cuartita